Siempre se ha dicho y ya como una forma de expresar que alguien ya tiene sus años y que si llegó agosto hay que cuidarse para pasarlo. Sí, porque esta frase la repiten por estos días miles de personas de la tercera edad que ven en el octavo mes del año una seria amenaza, sobre todo cuando la salud no anda bien. Claro, en todos lados, menos en Pozo al Monte, ya que nuestros abuelos hoy día están vivos y coleando y fueron reconocidos y agasajados por el alcalde de la comuna, Richard Godoy Aguirre, quien dispuso de un almuerzo campestre en el camping municipal. Por el tema de pasar agosto, la razón de esta afirmación no es muy clara y a estas alturas parece más un mito urbano que cualquier otra cosa, aunque no se puede desconocer el fuerte arraigo que esta creencia tiene en la población mayor. Bueno, la verdad es que el día de hoy estamos celebrando como primero de septiembre, pasando agosto, de todos los adultos mayores de nuestra comuna y sus localidades, ¿verdad? El día de hoy en conjunto con el equipo territorial, Dideco, Aseo y Ornato y muchos departamentos que complementan la municipalidad, pudimos ejecutar el día de hoy esta gran celebridad que es pasando agosto para todos nuestros queridos adultos mayores de nuestra comuna. Así que muy contenta, muy agradecida de que todas las personas adultos mayores hayan tenido el tiempo y verdad y las ganas de poder asistir a este evento, en lo cual fue de harto sacrificio por parte del equipo, de harta organización y que obviamente que el alcalde no encomienda que este tipo de actividades sea especiales y exclusiva para ellos. Así que muy contenta de todo lo que se generó el día de hoy, tuvimos varios servicios para nuestros adultos mayores, así que muy contenta del resultado del día de hoy y agradecer nuevamente al equipo territorial, a nuestro alcalde por la confianza que nos da para ejecutar este tipo de actividad y en general a nuestro municipio entero por todo el complemento que nos ofrecieron el día de hoy en conjunto con otro departamento de nuestro municipio. Así que muchas gracias a todos nuestros adultos mayores y espero que sigamos durante el año con este mismo tipo de actividades también. Ellos se echan la talla no más, dicen hay que cuidarse no más y molestan a los más viejos. Cuenta una de las personas asistente, obviamente pertenece al adulto mayor. El blanco de las bromas siempre son los más enclenques, agrega. Para mí ha sido una cosa muy bonita, a los años que yo tengo nunca había compartido yo una cosa así tan bonita. A pesar de que soy secretario de un grupo, de un club adulto mayor, no es Esperanza, la tirana. Entonces yo me siento alegre, me siento feliz de la actividad, esta es una actividad muy linda que el señor alcalde está rindiendo. Ya que estamos ahora en la primavera, me gustaría recordar junto con mi compañera que nosotros fuimos elegidos, hace como seis años atrás, de adulto mayor fuimos elegidos reina y rey. Y esto hace ya seis años. Y de ahí ya no se ha visto más. Pero me gustaría que todos los clubes que hay aquí en el pueblo de Pozalmonte, incluyendo por el interior, por todas partes, porque hubieron del interior. Y yo fui elegido rey bufo de la tirana y la señora de Pozalmonte. Y después se murió. Y ahora es que es primavera, dirían, de elegir, que no se muera esto, elegir reina de todos los clubes. De toda la Pampa del Tamarugal. Somos reyes de la Pampa del Tamarugal. Los coronaron en Pica. Y hace seis años que estamos vigentes como rey del adulto mayor. También estuvimos aquí en la mañana jugando el dominó. Y después nos llamaron a almorzar, fuimos a almorzar, fuimos tranquilos. Y ahora estamos aquí tomando fresco. Y hemos sido bien recibidas. Hemos almorzado muy rico y ahora estamos debajo del arbolito acá tomando el fresco. ¿Dónde viene usted? Yo de la tirana. ¿De la tirana? Sí. Pertenezco al adulto mayor del padre Pío. La he pasado, pero es espectacular. Bueno, yo había venido en otras ocasiones también, pero ahora es como que es más completo lo del adulto mayor. Con don Richard yo creo que son ideas de él. Muy, muy bueno. Muy buenas las ideas que tiene este caballero. Yo creo que con él la va a despegar la tirana, porque yo soy de la tirana. También del adulto mayor del padre Pío. Entonces yo me imagino que con las ideas que él tiene y con el trabajo que está haciendo, vamos a salir ligeritos porque estamos estancando no sé cuántos años en la tirana. Muy bien. Gracias al alcalde. Haber pasado este mes de agosto. Es una fiesta que realmente lo merecemos como adulto mayor. Y quién más, la Municipalidad de Pozo Almote lo puede dar. Primera vez que asisto a esta fiesta, porque antes del otro club, pero no asistí a estas cosas. Me encantó. Muy bonito todo. Muy bien atendido. Y muchos saludos y gracias y cariños para Richard. Nos hemos pasado regio, bien. Me gustó bastante el almuerzo, la actividad completa. Muy bonita. Yo primera vez que vengo, así que me gustó. Muchos de ellos se sintieron afectados por esto de pasar agosto y dicen de entrada que esto no pasa de ser un mito popular, aunque le asignan cierta base principalmente en el desarrollo y evolución de las enfermedades respiratorias. En resumen, la Municipalidad de Pozo Almonte trató como reyes y reinas a sus adultos mayores en esta actividad, ya que pasaron agosto, no como una ironía más entretenida, sino como una actividad alegre, recreativa, donde nuestros abuelos fueron reconocidos como dignos vecinos de la comuna del futuro, como se le llama a Pozo Almonte, simplemente porque ellos aún tienen mucho futuro y nosotros, sus semejantes, los comprendemos y los respetamos siempre. ¡Gracias!